Sienta la alegría, sienta la alegría Yo te quiero, yo te amo, yo te pienso, yo te extraño Y si no regresas yo me moriré, por eso yo te buscaré Y si no regresas yo me moriré, por eso yo te buscaré Me pregunto, como lo hago, como te digo, como te pido Para que regreses junto a mi, quedé enamorado de ti Para que regreses junto a mi, quedé enamorado de ti Si supieras cuánto te amo, cuánto te extraño, regresa de la mía Me pregunto, como lo hago, como te digo, como te pido Para que regreses junto a mi, quedé enamorado de ti Para que regreses junto a mi, quedé enamorado de ti Quiero saber cómo yo hacer para que vuelvas a mi lado No me habla, no me mira, si yo estoy enamorado Quiero saber cómo yo hacer para que vuelvas a mi lado No me habla, no me mira, si yo estoy enamorado Quiero saber cómo yo hacer para que vuelvas a mi lado No me habla, no me habla, no me mira, si yo estoy enamorado Quiero saber cómo yo estoy enamorado Sigue gozando, sigue bailando, sigue gozando, sigue bailando Con rostro recente Con rostro recente Con rostro recente Quiero saber ahora Dios, Gracias.